Se llevó a cabo en el Jardín Maternal Estrellitas una reunión entre los familiares de los niños ingresantes, miembros de la institución y autoridades de acción social. El objetivo del encuentro era brindar la información pertinente al ingreso, conocer las instalaciones y cumplimentar la documentación necesaria para comenzar con la adaptación de los niños. Una reunión tuvimos con los padres que ingresaron, con las familias que ingresaron al Jardín Maternal. Realmente felices de la llegada de esas nuevas familias, estuvieron presentes ustedes en el egreso de niños. Bueno, en esta oportunidad ingresaron familias al Jardín Maternal y la reunión estuvo presidida por la Secretaría de Salud, por la Directora de Salud y Acción Social también. Estuvieron presentes las docentes que se van a hacer cargo de los niños. Y bueno, fue una charla muy amena, dando información y a partir de ahí también pasaron a las salas, conocieron las salas y bueno, la idea es complementar requisitos necesarios para empezar con la adaptación de los chiquitos. Documento de identidad, partida de nacimiento, libreta sanitaria, certificado de salud. Y después también cumplen con datos de la familia, más allá de que tenemos un informe socioeconómico de cada una de las familias. Pero bueno, tenemos que actualizar datos y es importante a la hora de estar en contacto con cada una de las familias que tengamos todos esos datos actualizados. Así que bueno, a partir de ahí comienzan enseguida el periodo de adaptación los chiquitos. Se puede decir que en el día de mañana viernes ya van a estar llegando las familias, las mamás a complementar los requisitos y empiezan el periodo de adaptación. Mirá, todo el año tenemos ingresos, todos los meses hay ingresos y dependen de los egresos que haya cada sala. En esta oportunidad se fueron 20 niños, entonces se le da ingreso a esa misma cantidad. Y convoco, me das la oportunidad de convocar a todas las familias que tengan intenciones de enviar a sus hijos al jardín maternal que vengan, se acerquen, los inscriban con documento de ellos y documento del bebé. Desde el comienzo, todo el año los estamos recibiendo, los estamos esperando y los chiquitos pueden ingresar a lo largo del año en cualquier momento. Quiero agregar que es una institución que tiene tres patas fundamentales. Una es la socialización, la asistencia, ayudar en la crianza a las familias de los niños y además se enseña. Entonces, bueno, recalco estos tres bastones que son importantísimos para el funcionamiento del jardín maternal y más allá de los profesionales que aquí dentro, en el día a día, están en contacto con cada uno de los chiquitos, hay profesionales que desde la Secretaría de Salud y Acción Social hacen extensión y se acercan a nosotros colaborando con esto que les estoy diciendo. Y también la Secretaría de Cultura y Educación hace extensión a través de un taller de expresión corporal.